Conmemorando el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, se realizó la elección de chica y chico del mestizaje en el Centro Tecnológico Francisco Rivera Quintero El Zorro, evento que celebró la diversidad y la unidad cultural. Importante pues porque rescatamos nuestras culturas, nuestras raíces y rescatamos también pues y al mismo tiempo que rescatamos formamos conciencia pues de que no es una celebración, es conmemorar una fecha pues donde hubo abuso. Cada participante expresó su orgullo y su herencia cultural a través de presentaciones y demostraciones artísticas. El traje de indígena lo diseñé aparte de cacao, maíz, frijoles y de yute. A mi traje como mi compañera Miriam está hecho de yute, decorado con maíz. Representaba yo lo que se cosechaba en ese tiempo. Modelé el traje de chica mestizaje, verdad, que ese traje está a base de saco de gramante, de maíz. Traje de pacotas de guineo, pasamos una semana elaborándolo. El evento contó con un jurado que evaluó diferentes parámetros. Lo que es la temática, como es la cultura indígena popular de nuestros antepasados en Nicaragua, ese es el punto más importante que estamos calificando, la oratoria y la seguridad de cada participante. Los felices ganadores fueron Yaritza Ochoa y Gerson López. Me siento muy feliz y estoy agradecida, de verdad, por haber participado. Es algo que no me imaginé que iba a lograr. Me siento muy orgulloso de representar a la raza indígena. Esta es una actividad que por primera vez se realizó en este centro tecnológico, impulsada por el Movimiento Cultural Leonel Rugama de Juventud Sandinista. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.